y noticia de última hora corazones peritos internacionales revelarán el miércoles que la bacteria encontrada en los gestos del nobel chileno pablo neruda estaba en su cuerpo en el momento de la muerte lo que demostraría que fue envenenado 12 días después del golpe militar de 1973 según ha adelantado la familia del poeta a efe en exclusiva sabemos ahora que el clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de neruda qué quiere decir esto pues que neruda fue asesinado hubo intervención en el año 1973 por agentes del estado dijo rodolfo reyes sobrino del poeta la bacteria responsable del botulismo fue encontrada en 2017 en una muela de neruda por otro panel de expertos que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de la muerte fuera el cáncer de próstata avanzado que le aquejaba desde 1969 pablo neruda murió a causa de un cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973 apenas 12 días después del golpe militar que derroco al líder socialista salvador allende es la versión oficial que numerosos peritos internacionales han cuestionado en los últimos años pues en 2011 fue el chofer del poeta manuel araya quien apuntó a que neruda murió envenenado con químicos por el régimen militar la intoxicación se produjo cuando estaba ingresado en la clínica de santa maría de santiago según narró el chofer poco después el 31 de mayo el partido comunista de chile en el que militaba solicitó una investigación para determinar las causas de la muerte del poeta el cuerpo de neruda fue exhumado el 8 de abril del 2013 para investigar las causas de su muerte y en 2015 especialistas españoles ya encontraron los restos del poeta la bacteria del estafilococodorado una bacteria que alterada puede causar la muerte de una persona finalmente en 2016 los restos del poeta fueron de nuevo innovados te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james